Leamos todos a una voz este versículo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Aleluya, una alabanza a Jesucristo Tenga la bondad de sentarse Bueno, este tema lo he titulado así Pues no ignoramos sus maquinaciones La iglesia ha tomado como lema, eslogan de trabajo este año 2021 Fe siempre, fe siempre Y nosotros aquí en la iglesia local Concordando con ese eslogan nacional Tenemos el lema para el año Firmes en la fe Firmes en la fe En este mes de enero Hemos tomado como lema del mes Resistir al diablo Y bueno, hemos tratado varios temas Durante este mes Y lo más importante Es que a nosotros no nos falte la fe Si tenemos fe Esa fe nuestra es la victoria que ha vencido al mundo Así dice La victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Cuál? Nuestra fe Amén Pero esa fe Tiene que estar bien canalizada Tiene que ser una fe puesta Solo En Jesucristo Que es el autor Y consumador de la fe Y además Tenemos que tener fe Frente a algo Por algo Si Por ejemplo Nosotros tenemos fe Para ser salvos Porque reconocemos que estábamos Perdidos Que estábamos en pecado Que estábamos hundidos Amén Y entonces tenemos fe en Jesucristo Que nos saca del pecado Nos limpia Nos perdona Y nos da la vida Eterna Aleluya Cuando estamos en medio de una prueba En medio de una dificultad En medio de una tentación Tenemos fe Fe en Jesucristo Que el nos da la victoria Que el nos sostiene Y que el nos ayuda Cuando estamos cansados Y nos faltan las fuerzas Tenemos fe En que el Señor está allí Para multiplicar nuestras fuerzas Y para darnos esfuerzo Cuando estamos cansados ¿Correcto? Ahora El apóstol Dice Para que Satanás No gane ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Tenemos que tener Esa fe En el Señor Porque nuestra fe Está canalizada Solo ¿En quién? En Jesucristo Pero tenemos también Que conocer Las maquinaciones Del enemigo Una maquinación Es un plan Malintencionado Preparado En secreto Y con astucia Para conseguir Un fin Que generalmente Pues es un fin Malo o destructivo Por eso se llama Una maquinación También Se utiliza La palabra Complot O la palabra Conspiración O la palabra Treta O trampa O acechanza Esas son palabras Utilizadas Para esto De las Maquinaciones El enemigo Nosotros tenemos Un enemigo ¿Cierto? ¿Usted es consciente Que tiene un enemigo? ¿Seguro? ¿Es consciente Que tiene un enemigo? Y es un enemigo Que no duerme Que Está Siempre planeando Maquinando Algo Algo En contra Nuestra Y Debemos estar Muy alerta Frente a esto Frente a esas Maquinaciones Por eso El Señor Recomienda Velar Y orar Para que No entremos En tentación Porque esa es una De las Tretas que trae El enemigo La tentación Pero Es importante Que nosotros Podamos Conocer Que el enemigo También Trabaja de manera Silenciosa Sigilosa Y Él quiere Tomar Ventajas Sobre nosotros Y Destruirnos Por eso El apóstol Inspirado Por Dios Dice No Ignoramos Pues No Ignoramos Sus Maquinaciones Es decir Que cada uno De nosotros Debe tener Bien claro Los planes De destrucción Que El enemigo Tiene para Con nosotros El enemigo Tiene planes De destrucción Para con Nosotros Cada uno De nosotros Para con Nuestra Familia Él Él quiere Destruir Nuestros Hogares Quiere Destruir Los matrimonios Quiere Destruir Nuestros Hijos Y quiere Destruir La iglesia En ese En ese En ese En esa Maquinación Del enemigo Él ha ganado Terreno En muchos Hay hogares Destruidos Hay matrimonios Desbaratados Hay hijos De creyentes Perdidos Hay familias Destruidas Hay creyentes Destruidos Pero jamás Destruirá La iglesia Porque aunque Uno se queden Rezagados Y no caminen La iglesia Del Señor Siempre Seguirá Adelante Usted lo cree ¿Usted lo cree? Bueno Yo no quiero ser De los que quedan A un lado De los que son Destruidos De los que se apartan De los que vuelven a atar Yo quiero ser De los que perseveran Para salvación Del alma Y tú Y tú Aleluya Al nombre de Jesús Sea la gloria A Él sea Toda La alabanza Y la adoración Ese aplauso Fuerte 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 Para Jesucristo Que nos da la victoria Aleluya Alabanzas Alabanzas A su nombre Pero Él intenta Destruir la iglesia Lo que pasa Es que el Señor Dijo Edificaré Mi iglesia Y dijo Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra Ella Lo que si nos duele Es que aunque la iglesia No sea destruida El enemigo Si destruye A algunos Y que tristeza Si ese que es destruido Es mi hermano Que tristeza Si llega a ser Parte de mi familia Que tristeza Cuando El enemigo Gana terreno A nosotros nos debe Doler tanto Tanto Que el enemigo Destruya a uno De los nuestros Una de nuestras Familias Uno de nuestros Matrimonios Uno de nuestros Hogares Algunos de los Nuestros Como cuando se nos Muere un familiar Así nos debe Doler Porque Yo he notado Algo Sabe que cuando Se muere Un ser querido Un familiar Y a veces Uno encuentra Parte de la familia Por decir algo Encuentra hijos Que Que no fueron Buenos hijos Que no Expresaron Afecto Que fueron Rebeldes Que fueron Contumaces Pero se les muere El papá La mamá Y esos Y esos son Los que más Lloran Como si la Conciencia Les estuviera Redargullendo Y martillando Lloran Angustiados Y desesperados Aleluya De todas Maneras De todas maneras Si se nos muere Un ser querido Aunque nosotros Tenemos La certeza De que el Señor Está con nosotros Y nos da Fortaleza Y nos da Paz Y nos da Gozo De todas maneras Nos duele Porque uno Ama Y los recuerdos Y todo esto Así nos debe doler Si alguno De los nuestros Es alcanzado Por el devorador Nosotros somos Como esa manada Esa manada De ovejas Sobre los cuales El depredador Viene Y cuando El depredador Llega Yo lo dije Hace unos días En una enseñanza Cuando El depredador Viene El enemigo Viene Y acecha El rebaño El trata Primero De dispersar De asustar El rebaño Para que queden Unas ovejas ¿Qué? Aisladas Dispersas Y yo creo Que una de las Estrategias Que el enemigo Está usando Para destruir A muchos Ahora Es esta pandemia Que nos ha dispersado Porque muchas ovejas Se han empezado A dispersar Algunos ya No están en cultos Se dispersan Algunos ya No sienten No sienten El fervor De asistir A un culto Y de estar En la presencia De Dios Y rendirle El culto A Dios Entonces el devorador Empieza a dispersar Y luego que empieza A dispersar Entonces comienza A hacer Su trabajo Ese tigre Ese tigre Ese león Esos lobos Cuando acechan Entonces miran La ovejita Que se quedó Relegada Que se hizo A un lado Y a esa Es a la que Atacan De allí La importancia De congregarnos La importancia De asistir La importancia De estar En la presencia De Dios Aleluya Primero de Pedro 5 8 Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar Si la manada Si la manada Permanece Junta Al adversario Le es muy Difícil Atacarla De allí La importancia De la armonía Y de la Comunión Mirad Cuán bueno Y cuán Delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía ¿Por qué? Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida Eterna Aleluya Alabanzas Alabanzas Al Señor Pero miremos Algunas De las Maquinaciones Que el enemigo Usa Ya empezamos A ver Algunas Estrategias Que usa Y miremos Otras Según la palabra Vámonos A Primera Carta A los Corintios Capítulo 7 El Verso 5 Primera Carta A los Corintios Capítulo 7 Verso 5 Y dice No os neguéis El uno Al otro A no ser Por algún Tiempo De mutuo Consentimiento Para Ocuparos Sosegadamente En la Oración Y Volved A juntaros En uno Para que No os Tiente Satanás A causa De vuestra Inglaterra Incontinencia Bueno Una de las Estrategias Del enemigo Es en el manejo De la sexualidad Tanto en la relación Conyugal Como en la relación Antes Del matrimonio Esa es una de las Estrategias Si Si nosotros Somos Creyentes Y somos Conscientes De que La fornicación Y el Adulterio Son Pecados Que nos Excluyen Del reino De Dios Tenemos que Tener Claro Que el Enemigo Busca Atacar Al creyente A través De esa Situación Entonces A los Jóvenes O los Creyentes Que no son Casados Que están En una vida De solteros O viudos O separados Aleluya A estos El enemigo Va a tratar De ponerles Porque dice Para que no Ostiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Va a tratar De ponerles Ese Deseo Ese Deseo De 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 sexo Y entonces Vienen Las propuestas Y Hay Creyentes Que se Consideran Como muy Que digo yo Como que ellos Son capaces De manejarlo Todo Entonces No les Importa Estar Por allí Andando Digamos Solos Estando Llegando A un lugar A una Habitación Donde Están Solos Darse Algunas Caricias Porque creen Que ellos Tienen El control Hasta donde Pueden Llegar Y cuando Menos Piensan Están Hundidos Maquinaciones Del enemigo Pero a los Casados Entonces Dice Mire El hombre No tiene Potestad Sobre su Cuerpo Sino la Mujer Ni la Mujer Tiene Potestad Sobre su Cuerpo Sino el Varón Y dice No os Neguéis El uno Al otro A no ser De mutuo Consentimiento Y eso Por algún Tiempo Para Dedicaros Sosegadamente A la Oración Y Volved Volved A juntaros Dos en Uno Para que No os Tiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Si nosotros No logramos Tener la Satisfacción En la Pareja En esa Vida Conyugal De pareja El enemigo Va a poner Una Insatisfacción Va a poner Algo Que ya no Queremos Tener nuestra Relación Satisfacernos Mutuamente Y entonces Va a empezar A mostrar Alternativas Afuera Cuidado Son maquinaciones Del enemigo Pues nosotros No ignoramos Sus maquinaciones Y me gusta Como dice El apóstol Pablo Para que Satanás No gane Ventaja Algunas Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus Maquinaciones Tenemos Que fortalecer Fortalecer La intimidad De nuestros Hogares De nuestros Matrimonios Obviamente Que uno Tiene que Tener Algunas Comprensiones En pareja Si uno De los dos Está enfermo Y es real La enfermedad Hay que tener Paciencia No se puede Presionar Está la Enfermedad Está También La edad Una serie De cosas Que hay que Tener Comprensión En ellas Pero También No se puede Convertir Esto En una Escusa Para Aislar Están muy Calladitos Están muy Atentos Aleluya Y de eso Se trata O están Dormidos Ah Una de Dos O muy Atentos O ya Se me Durmieron Aquí Aquí no Se trata De tener Como excusa La enfermedad Uno tiene Que esforzarse Para poder Satisfacer Y tiene Que tratar También De compensar Con afecto Con cariño Con detalles Con respeto Con amor Aleluya Las cosas Que de pronto No está En capacidad De ofrecer Dentro del matrimonio Dentro de la relación Conyugal Que el Señor Nos ayude Porque Las personas A veces No creen Que esto Afecta Su vida Cristiana No, no Es que yo soy Cristiano Yo voy a la iglesia Yo oro Pero si usted No anda bien En su vida Conyugal Está Estorbado Por el enemigo Para la vida Eterna Y está A un paso De que el enemigo Le ponga Una Presa Una tentación Fuerte Dice A causa De vuestra Incontinencia Porque somos Humanos Porque tenemos Necesidades Así que Mucho cuidado Estoy hablando Pues no ignoramos Sus Maquinaciones Ahora Ahora pasemos A otra Y hablemos De Vamos a primera De Tesalonicenses Capítulo 2 El verso 18 Primera carta A los Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 18 Por lo cual Quisimos ir A vosotros Yo Pablo Ciertamente Una Y otra vez Pero Satanás Nos Estorbó Sabe Que el enemigo Quiere estorbar Los buenos Propósitos Usted Hace Propósitos Buenos Usted Dice Voy a hacer Esto Para la Gloria De Dios Me propongo Servir al Señor De esta Manera Me propongo Entregarle Mi vida Usted Hace Planes Y Propósitos Pero Satanás Los quiere Estorbar Y Estorbar Esa palabra Estorbar Viene de Un La palabra Estorbar Viene Del verbo Griego En Copto Que Significa Cortar Desde Adentro Y Era una Palabra Usada Para Impedir El paso A Personas Inutilizando Dejando Inútil El camino O Colocando Obstáculos Que Eran Difíciles De Sobrepasar O De Franquear Entonces Se Utilizaba La palabra Incopto Metafóricamente Era Detener De Manera Innecesaria A una Persona O Llenar De Obstáculos El camino Para Que No Puedan Lograr La Meta Que Espera Pablo Se Había Propuesto Ir A Los Hermanos En Tesalónica Dice Que Una Y Otra Vez Pero Satanás Lo Estorbo El Siempre Tratará De Frenarnos En Nuestro Servicio A Dios Digo Usted Se Propone Y Dice Yo voy A salir A evangelizar Yo voy A dedicar Tiempo Para orar Yo voy A proponerme A estar En los Cultos Yo voy Y Y Siempre Va A encontrar Alguna Dificultad Un Estorbo Algo Que Le Que le Sucede Créalo El Enemigo Está Allí Metiendo Su Su Mano Y Esto Puede Ser Tanto Que El Estorbo Sea Una Situación El Estorbo Puede Ser Un Alguna Cosa Que El Enemigo Pone Allí Que A veces Se Convierten También En Escusas Es decir Yo pensaba Hacerlo Pero Muy Fácilmente Me Dejo Mover Me Dejo Mover Me Dejo Estorbar Del Enemigo Y Resulto Entonces Que No Lo Hago Pero También A veces Algunas Personas En Nuestro Camino Nos Estorban Y Nuestra Batalla No Es Con La Persona Ya Esto Lo Hemos Dicho Nuestra Batalla No Es Con La Persona Es Entender Que Esa Persona Está Siendo Usada Por El Enemigo No La Persona Sino El Enemigo Que La Está Usando Así Le Dice Jesús A Pedro En Algún Momento Porque Pedro Señor Pero Cómo Vas A Hacernos Esto Cómo Vas A Morir Cómo Nos Vas A Dejar Solos Y Entonces Jesús Le Dice Apártate De Mi Satanás No Está Diciendo Que Pedro Es Satanás Que Pedro Es Un Demonio O Es El Diablo Está Diciendo Que Pedro Está Siendo Usado Por El Enemigo Para Estorbar Un Propósito Tal Vez Meditemos Alguna Vez Has Hecho Propósitos Buenos Para Con Dios Te Has Propuesto Hablarle A Alguien Y Has Pensado Voy A Evangelizar A Esta Persona Voy A Evangelizar A Mi Vecino Voy A Evangelizar Al Al Patrón Voy A Evangelizar A Mi Compañero De Trabajo Voy A Evangelizar A Mi Familia Y Te Lo Has Propuesto Pero Algunas Cosas Se Cruzan El Camino Y Te Encuentras Estorbado Y Si te Quedas Así Bueno No se Pudo Yo Intenté Pero Algo Sucedió Y Si te Quedas Así ¿Quién Ganó? ¿Quién Ganó? Tenías Un Propósito Y Y ¿Quién Ganó? Para Que Satanás No Gane Ventaja Sobre Vosotros Pues No Ignoramos Sus Maquinaciones Si No Se Pudo En Algún Momento Realmente Fuimos Impedidos Pues Hay Que Seguirlo Insistiendo Pablo Dice Pues Me Propuse Ir A Vosotros Una Y Otra Vez Pero Satanás Me Estorbó Pero No Se Quedó Con Esa Les Escribió Dos Cartas Es Es Si No Puedo Ir A Visitarlos Por Lo Menos Les Voy A Hablar A Tra Vez De Cartas Aleluya Hasta Que Dios Le Permitió Ir También Mi Hermano No Deje Que Satanás Estorbe Los Planes Los Propósitos Buenos Que Usted Tiene En Dios Que No Se Pudo En Una Oportunidad Porque Se Cruzó Algo Una Situación Pero No Cambie De Planes No Cambie De Metas No Cambie De Propósitos Siga Adelante Que La Victoria No Es Del Enemigo La Victoria Es De Los Que Perseveran De Los Que Tienen Fe De Los Que Siguen Adelante Pese A Que El Enemigo Haya Puesto Uno Y Otro Obstáculo Aleluya Alabanzas 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 Al Nombre De Jesús Gloria No 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 Solamente Somos Estorbados En Los Propósitos Evangelísticos Sino Que Somos Estorbados En Nuestros Planes De Consagración En Nuestros Planes De Fidelidad En Nuestros Planes De Servicio Aleluya Y El Enemigo Siempre Va A Poner Alguna Cosa Si Nos Dejamos Que Esas Cosas Estorben El Enemigo Ha Ganado Ventaja Mateo 13 25 Evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Verso 25 Jesús Habla Una Parábola Y En Esa Parábola Llamada La Parábola Del Trigo Y La Cizaña Dice Que Mientras Dormían Los Hombres Vino Su Enemigo Y Sembró Cizaña Entre El Trigo Y Se Fue El Enemigo Viene A Sembrar Cizaña Entre El Trigo Cizaña Entre El Trigo La Cizaña Es Es una Espiga Similar Al Trigo Muy Parecida Pero No Es Productiva No Produce Trigo No Produce Harina No Produce El Pan Y Si se Moliera Y Se Sacara Una Harina La Harina Es Dañina No No Buena Pero ¿Quién es el que siembra Cizaña Entre El Trigo? Ahí dice Claramente Que es El El Enemigo ¿Por qué Viene el Enemigo a Sembrar Cizaña Entre El Trigo? Porque Él Quiere que Hayan Desánimos Mire Tanto Sembrar Tanto Cultivar Tanto Hacer Y no Resultan Sino Cizaña Cosas Sin Fruto Y usted Tiene El Propósito De Evangelizar Y Parece Que no Hay fruto El Enemigo Viene Y siembra Cizaña Cizaña Tanto Trabajar En Mi Familia Es Mi Hogar Y Mire Abrojos Y Espinos Genera Dudas Y Genera Desánimo Eso Es lo Que produce La Cizaña Entre El Trigo Dudas Y Desánimo Dudas En La Efectividad Del Trabajo Dudas En Cuanto Al Poder De Dios Para Hacer Las Cosas Posibles Desánimo Para Seguir Haciendo Desánimo Para Seguir Trabajando Y Luchando El Enemigo Gana Ventaja Pero Hay Poder En El Nombre De Jesús Pues No Ignoramos Sus Maquinaciones No Le Vamos A Dejar Ganar Ventaja Al Enemigo Usted Si Me Escuchó Mi Hermano No Le Vamos A Dejar Ganar Ventaja Al Enemigo Yo Quisiera Que Usted Se Apropiara De Estas Palabras Que Son Dichas Por El Apóstol Pablo A Los Corintios Y Dígalo Así Conmigo No Le Voy A Dejar Ganar Ventaja Al Enemigo En Mi Vida Dígaselo Otra Vez No Le Voy A Dejar Ganar Ventaja Al Enemigo En Mi Vida No Señor No Le Voy A Dejar Ganar Ventaja Al Enemigo En Mi Vida Yo Conozco Sus Artimañas Pero También Conozco El Poder De Mi Cristo Tengo Fe En Jesús Y Mantengo Mi Fe En Jesús Firme Mi Fe En Jesús Está Firme Mi Fe En Jesús Está Firme Mi Fe En Jesús Está Firme Dígalo Dígalo Mi Fe En Jesús Está Firme Aleluya Marcos capítulo 4 verso 15 Marcos capítulo 4 verso 15 Aleluya Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás Y quita la palabra Que se sembró en sus corazones Y vamonos a Mateo 13 19 Mateo 13 19 Aleluya Cuando alguno Oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Aleluya Esta situación se presenta No solamente Para el que está recién Conociendo el evangelio La palabra de Dios Sino también para aquellos Que llevan algún tiempo en el camino ¿Por qué? Porque dice que reciben la palabra Y el enemigo viene y la arrebata Pero Mateo 13 explica ¿Por qué arrebata el enemigo la palabra? Porque no la ¿Qué dice ahí? No la entienden No la entienden Llevan algún tiempo en la iglesia Pero no han entendido La palabra Y entre otras cosas No entienden esto Las maquinaciones Del enemigo Y a veces piensan que La batalla Es contra carne y sangre Es decir Es Julanito Es que Peranito Me la tiene montada Es que Julanito Habla de mí Es que por allá dicen Es que no me miró Es que aquello Y enfocan La batalla Contra carne Y sangre Porque ignoran la palabra No la entienden Cuando la Biblia dice Que nuestra lucha No es contra carne Y sangre Quiere decir Que no es con las personas Es con el enemigo Que primero Usa situaciones Circunstancias Malas interpretaciones De algunas situaciones Y sentimientos nuestros Para que no entendamos Contra quienes que peleamos Y entonces uno encuentra Personas que el enemigo viene Y arrebata lo que fue sembrado Porque no se preocupan Por entender la palabra No se preocupan Por comprender Las maquinaciones Del enemigo Y entonces el enemigo viene Y arrebata lo que fue sembrado Y uno encuentra personas Que en un tiempo Mire, en un tiempo Sirvieron Cantaron Predicaron Testificaron Estuvieron en un comité En una directiva Y de pronto usted los ve Como si nunca hubiesen conocido La palabra Y los encuentra Más Embolatados En cuanto al conocimiento Que los que nunca han conocido A Dios El enemigo Quitó Todo lo que había Quitó del corazón Todo lo que había Escuché las palabras De un predicador Que después de que el enemigo Quitó todo lo que había Sembrado Dijo Yo perdí Todo el tiempo Que estuve en la iglesia Ahora si estoy Disfrutando Y antes Predicaba Diferente El enemigo Quitó Lo que había Hay poder En el nombre De Jesús Por eso es que Tenemos que tener Fe Siempre Y mantenernos Firmes En la fe Aunque hay cosas Que sean dolorosas O difíciles Aunque haya mil problemas Mis señores Dios Grande Sobre todas las cosas Soberano Sublime Y glorioso Y a Él Yo quiero Servirle Con toda mi alma Con todas mis fuerzas A Él Yo quiero adorarle Pase Lo que pase Aleluya 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 Alabanzas Gloria 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 Al nombre de Jesús Pero aunque el enemigo A veces Gana terreno Y destruye Mi Dios Sigue con mano Extendida Y Él dice El que a mí viene Yo no le he hecho Fuega Aleluya 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 Aunque el enemigo Haya quitado Lo que fue sembrado Jesús siempre está dispuesto A restaurar A renovar A perdonar A dar oportunidad Oh cuán grande Oh cuán grande es mi Cristo Cuán grande es mi Señor Cuán inmenso es el amor De este nuestro Dios Aleluya Aleluya Con razón el salmista dice Aleluya Aleluya Dice como el Padre Se compadece De los hijos Así se compadece El Señor De los que le temen Él hace alejar De nosotros Nuestras Rebeliones Ensancha Sobre nosotros Su misericordia Y aleja De nosotros Nuestras rebeliones Cuán lejos está El oriente Del occidente Aleluya Oh Aleluya Santiago capítulo 1 Verso 22 Y 24 Al 24 Del verso 22 Al 24 Santiago Capítulo 1 Aleluya 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 Pero sed Hacedores de la Palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la Palabra Pero no Hacedor De ella Este es Semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro Natural Porque él Él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida Como era Una de las cosas Que el enemigo Procura Es que nosotros Si seamos Oidores De la Palabra Y que le Digamos Amén A la Palabra Cuando la Oímos Si Pero que no La Pongamos Por Obran Y usted Encuentra Así Personas Que asisten A la Iglesia Sienten Gozo Que bendición Que palabra Tan bonita Pero cuando salen No Saben Nada No se acuerdan Nada de lo que se habló Y mucho menos Para practicarlo Y no solo Personas Que están llegando Apenas Al Evangelio Sino creyentes También Y están En los cultos Y dicen Amén Y Y se gozan Y sienten Emoción Por la Palabra Predicada Pero cuando salen Ya se olvidaron De que fue Lo que Dios Habló Y para que fue Que Dios Dijo esa palabra Porque hermanos Nuestro Dios No es un loco Que habla Sin sentido Él no habla Solamente Para que las personas Como el cuentachistes El cuentachistes Habla para Para hacer reír La gente Si Palabreros Nuestro Dios No es palabrero Cuando la palabra De Dios Viene La palabra De Dios Viene Con un Propósito Con un Propósito Si Dios Dice Algo Es porque Dios quiere Que algo Suceda En nuestras Vidas Y si Él Lo sigue Repitiendo Una Y otra Y otra Y otra Vez Es porque Es demasiado Importante Y hay que Prestarle Atención Y él No quiere Que esa palabra Sea olvidada Sino que sea Practicada Por todos Los que Escuchamos Esta palabra Poderosa Aleluya Pero eso es lo que El enemigo Quiere Procura Que olvidemos Y que no Practiquemos La enseñanza De la palabra Y entonces Yo lo he dicho Así hermanos Y me pasa a mí Como predicador No sé Si les pasa A otros Pero Con mucha Frecuencia Después de Predicar Algún Sermón Entonces Se acerca Algún hermano Y me dice Que mensaje Tan lindo Hermano Que enseñanza Tan bonita Y yo me quedo A mis adentros Señor Yo no quiero Predicar Bonita No quiero Que la enseñanza Sea admirada Por bonita Yo quiero Que tu palabra Sea eficaz En la vida De cada uno De los que la escuchamos Más bien Quisiera hablar Palabras Feas Pero efectivas Palabras Sin adorno Pero eficaces Aleluya Palabras Palabras Que toquen Palabras Que produzcan Cambio Palabras Que muevan Palabras Que nos acerquen A la presencia De Dios Palabras Que nos lleven Al trono De la gracia Palabras Que nos lleven A la misericordia Del altísimo Palabras Palabras Que nos lleven Al reino De los cielos Y no que nos quedemos Aquí Escuchando Palabra bonita Hay poder En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya No seamos Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De la palabra Hebreos 12 15 Hebreos Capítulo 12 Verso 15 Mirad Bien No sea Que alguno Deje De alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna Raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos Sean Contaminados Aleluya Como mueve El enemigo Nuestros sentimientos Y hace que Broten Raíces De amargura Porque Porque no hicieron Lo que yo Quería Que hicieran Porque no Dijeron Las cosas Como yo Las quería Escuchar Porque no Me aplaudieron O no me Reconocieron No me Dieron Aplausos No me Dieron Reconocimientos Porque no Me nombraron En un Comité Porque Nombraron A julanito O a julanita En tal Comité El enemigo Está trabajando Aleluya Mirad bien No sea Que alguno Deje De alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna Raíz De amargura Os Estorbe Y por Ella Muchos Sean Contaminados El enemigo Obra Poniendo Amargura Contra Creyentes Amargura Contra Un hermano Una hermana Alguien Poniendo Amargura Contra El pastor O contra La iglesia O contra Servidores De la iglesia Contra La administración Eclesial O contra Familiares Amargura Contra El cónyuge Estás Amargado Con tu esposo Con tu esposa Y esa amargura Te está Estorbando Amargura Contra Vecinos Y el texto Dice Mirad Bien No sea Que alguno Deje De que Deje de que De alcanzar La gracia De Dios Porque se deja De alcanzar La gracia De Dios Porque hay Raíces De amargura Adentro Adentro Que están Estorbando Mi hermano La amargura El resentimiento Esas cosas Que se guardan Allí No se perdonan Y siguen allí Y siguen generando Resentimiento Como un odio Como Como Un problema Allí Sea cualquiera Que sea Le está Estorbando Y le impide Alcanzar La gracia De Dios No 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 Le demos Lugar Al enemigo No dejemos Que el gane Ventaja Hay que derrotarlo Con la fe Puesta En Jesús Que es nuestra Victoria Aleluya Alabanzas Al nombre De Jesús Aleluya Esto hace Que muchos No alcancen La gracia De Dios Pero lo peor Es que es una Plaga Que hace Que otros Sean Contaminados Y por ella Muchos Sean Contaminados Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús La amargura De algunos Se va Trasladando A otros Y se va Como una Plaga Que contamina Aleluya Y entonces Frente a Esas situaciones Miremos Lo que dice Mateo 6 Versos 14 Y 15 Aleluya Porque Si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También A vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no Perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras Ofensas La falta De perdón Que genera La amargura Porque la amargura Genera Resentimiento Un sentimiento Constante Por algo Que te hicieron O que no te hicieron Que te dijeron O no te dijeron Porque no fue Agradable Para ti Pero sigue ahí Y si no Perdonas Tampoco Vuestro Padre Perdonará Tus ofensas Colosenses 3 13 Aleluya Soportando Os unos A otros Y Perdonando Os unos A otros Si alguno Tuviere Queja Contra Otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacerlo Vosotros Aleluya Alabanzas Al Señor Muchos Piensan Que las Maquinaciones Del enemigo De Satanás Son Esas Tentaciones Ese pecado Grave Pero el enemigo Por ahí hay un Un himno Que dice Que anda con zapaticos De algodón Si No se siente Muy sutil Anda por ahí Pero va ganando terreno Y el apóstol dice Para que Satanás No gane Aleluya Terreno Sobre vosotros No gane Ventaja Él quiere Debilitarnos Y él quiere Que nosotros Nos Quedemos Estancados Él sabe Que si nosotros Nos quedamos Estancados Él gana Terreno Y es Es normal Que una persona Que apenas Comienza O una persona Que no se ha bautizado Todavía Un recién Bautizado Pues sea un bebé Y un bebé Pues tiene necesidad De muchas cosas Y no No se le puede exigir Ni madurez Ni se le puede Exigir Que se porte A la altura De una persona Adulta Pero es vergonzoso Es vergonzoso Que creyentes Que ya tienen Buen tiempo Sigan niños Porque Eso los hace Carnales El apóstol Pablo En primera carta A los corintios Capítulo 3 Verso 1 Dice De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a Carnales Como a niños En Cristo Aleluya Satanás Quiere que nos Mantengamos Estancados Que no crezcamos Que nos quedemos En las pataletas De los niños Pero esta iglesia Tiene un Dios Grande Que sabe darle Leche Leche No adulterada A los niños Pero que sabe Darle Viandas A los creyentes Que ya tienen Madurez Dios quiere Creyentes Maduros Aleluya Que hayan Crecido Espiritualmente Que sigan Creciendo Espiritualmente Que no se Estanquen No debemos Ser creyentes Estancados Debemos Seguir Creciendo Espiritualmente Si algo Quiere el enemigo Es que tú No crezcas Que te conformes Con que ya te Bautizaste Y que estás Allí Yendo a la iglesia Y ya Apunto Todo creyente Debe crecer De manera Natural Espiritualmente Para la gloria De Jesús Aleluya Debemos crecer Debemos crecer Y dice Crecer en la gracia Y crecer en el Conocimiento De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo No te No te Estanquen No te Quedes Niño No te Quedes Allí Raquítico Crece Crece Con el Crecimiento Que da Dios A través De su Palabra Y a través Del poder Y la llenura De su Espíritu Santo Porque Él Lo ha dado Para la iglesia Para crecimiento De la iglesia Es que Dios Derrama El poder De su Espíritu Santo En la iglesia Aleluya Alabanzas A Jesús Para que Satanás No gane De ventaja Algunas Sobre Vosotros Pues No Ignoramos Sus Maquinaciones Aleluya Aleluya Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor A veces Nosotros Justificamos Nuestro Propio Proceder Como Como lo Hizo Samuel El profeta Vino Y le dijo Desobedeciste A Dios No Yo no Desobedecí Antes Yo hice Más De lo que Dios Me dijo Yo hice Mejor Él me dijo Que matara Todo el ganado Pero yo Me reservé Lo más Gordo Del ganado Para Dios Para Dios Mismo Está en Samuel Sí Gracias El rey Saúl Gracias Saúl Saúl le dijo A Samuel No Yo no Yo no Le he fallado A Dios Terco Obstinado Testarudo Y rebelde Así hay muchos El enemigo Los tiene allí En esa situación Yo creo Que las cosas Son así Y no como Dios Las dice Alabanzas A Jesús Nosotros No somos Perfectos Solo hay uno Que es perfecto Cierto Y otra cosa Que el enemigo Hace Es Hacerle creer Que como Nadie es perfecto No necesitas Perfección Es que nadie Es perfecto Entonces Que más da Que yo haga esto Que yo haga aquello Sí La Biblia dice Que no hay justo Sino uno solo Entonces Yo pues No señor Estamos No somos Perfectos Pero estamos En el camino De la perfección Y no podemos decir No es que yo no soy Perfecto Y nadie hay Perfecto Y hay otros Que hacen cosas Peores Y todo esto Y quédese ahí Créale al diablo Deje que él gane Terreno Pero que bueno Decirle Examíname Oh Dios Pruebame Y ve si hay en mi Camino de perversidad Y guíame En el camino eterno Yo tengo fe en ti Jesús Yo te creo A ti Señor Yo creo en tu palabra Yo creo en tu poder Yo creo en tu amor Yo creo que tú haces maravillas Y creo que puedes hacer Un cambio en mi vida Si Señor Yo necesito Ser renovado cada día No me puedo quedar estancado Y creerme que ya Tengo que crecer Aleluya Papá sana Un papá Sin anticamai Oh Sana Aleluya Póngase en pie Mi hermano Aleluya 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 Tenemos alguna debilidad Que Satanás pudiera explotar Y ganar terreno sobre nosotros Tenemos algún problema Tenemos alguna dificultad Que no hemos podido vencer Hay algo Que nos genera amargura Envidia Celos Resentimiento Que nos hace fríos Tibios Tercos Obstinados Estancados Estancados Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay un Dios Que está vivo Que no está muerto Que no es un pedazo de metal De yeso Que es espíritu Y que entra a lo más profundo De tu vida Y de la mía Y que produce lo que Él quiere en nosotros A Él sea toda la gloria Levante sus manos Levante sus manos Y adórele Adórele Rendido Señor Quiero estar a tus pies Gracias por ver el nombre de Jesús Gracias por ver el nombre de Jesús Quiero 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 Quiero